Y en la semana se siguió desarrollando el tema de la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Penosa y lamentable, pero bueno... Se va a su fin. Y el amor se está olvidando. A lo famoso y a lo no famoso pasa. No es lo que a uno le hubiera gustado, pero bueno, ha sucedido. Y ha sucedido también que hay una polémica porque Nicole dio una nota, después dijo que no dijo lo que dijo. Entonces, bueno, ¿ustedes quieren escuchar lo que dijo? Sí, queremos escuchar la palabra. Vamos a escuchar los audios de Nicole Neumann y después lo charlamos con los chicos. Yo claramente estaba empezando a sentir que las cosas no estaban bien con mi matrimonio y me costaba muchísimo asumirlas. Me costaba transmitírselas a Fabián. Fabián obviamente se daba cuenta que yo me estaba alejando, que me estaba costando responderle un montón de cosas como pareja. Y pasa porque uno también empieza como a alejarse en todo. Claro. Como persona. O sea, por ahí tenerme gestos de ternura, acercarse menos, a compartir menos cosas, que por ahí necesitaba estar más afuera de mi casa. Y entonces yo empecé a sentir que era injusto para los dos, porque ni yo estaba sintiendo la completa plenitud y a causa de esa tampoco le estaba haciendo sentir completa plenitud a él. Y entonces por eso hablamos entre los dos y nos pusimos de acuerdo que sí. Bueno, muy bien. Tengamos en cuenta que ella estaba declarando una cosa totalmente privada, un medio de comunicación, porque eso de no me siento completa, no puedo completar a lo otro. Las controversias. Son formas sociales de decir, bueno. Roca, la controversia se dio con respecto al título. Este es lo que ponemos en contexto, esta charla o esta nota se la dio Héctor Magulleri, el director de Caras, y ella no estaba conforme con el título. Pero dicen que en el texto hay cosas mucho más fuertes que lo del título, ¿no es cierto? Con el título y la bajada. A ver, vamos a explicarle a la gente. El lenguaje coloquial no es igual que el lenguaje escrito. Es decir, que cuando una persona tiene que transcribir y poner en una revista lo que la otra persona le está diciendo en la entrevista, de alguna manera ella tiene que sintetizar o arreglar las palabras para que pueda leerse fluidamente. Cuando ella dice, no, sentía completamente plenitud, bueno, no me sentía completa. Ese fue el título, claro. Y por ahí las palabras no son exactas las que dijo Nicole, pero el sentido de la nota tenía mucho que ver con lo que ella había dicho. A ver, si me dejás decir algo que me parece que es importante, que acá lo que ella está diciendo es una justificación ante un hecho que la incrimina como responsable de una separación. Pero que se hace cargo ella, muy bien. Que se hace cargo, pero que de alguna manera tiene que uno, porque socialmente tiene que quedar bien, justificar los actos, ¿por qué los hizo? Primero no tiene por qué justificarse los análisis. Bueno, pero lo está haciendo. La verdad es que hay una nota, digo, punto uno. Y lo otro es, ella lo que está haciendo es explicando lo que le pasa a una pareja. Pero me parece, o sea, el título es ganchero por ahí. Acá lo picante es las infidelidades que se dicen, en realidad. Ella está hablando de lo que le pasó porque está poniendo a distancia a su marido. Pero acá, la cosa con pimienta, la cosa sabrosa. Lo sabroso, querés decir. Claro, lo sabroso es con quién sale. ¿Por qué le adjudicaron? Con fraere un político y con argentino un empresario del fútbol. Sí, y hoy se estuvo hablando también de otro compañero de trabajo con el que habría estado. Nada de esto está comprobado. Lo cierto es que ella venía con una crisis, lo sabíamos todos, que la crisis tenía que ver con ella misma, con ella sentir que no se sentía plena en esa relación. Y de alguna manera se siente culpable, ¿por qué? Porque es un chico divino. Y ella sabe que es una buena persona, que es un buen marido. Y ella lo ha dicho así, ¿eh? Claro. Pero que ella no siente lo que sentía en otro momento y que nadie la puede juzgar por eso. Totalmente. No, obvio, por supuesto. Vamos a poner la nota de Gerard Linde, su hermana menor. Vamos. ¿Se va a venir a ver tu hermana? No, hoy no viene. Viene muchas veces, pero hoy no. ¿Cómo está ella con todo lo que está pasando con la separación? De la mejor manera que se puede estar en una separación. La verdad que conteniendo mucho a mis sobrinas y eso. Sí. Sexo público hace un tiempo ya finalmente lo confirmaron porque se había filtrado a los medios. ¿Sabés? ¿Lo habían hablado con las nenas antes? Bueno, ellos explicaron, sí, en el momento que lo hablaron. Fue como todo muy en el mismo momento. Pero bueno, no sé yo, a veces las cosas, las decisiones que toman los grandes, a veces hay que respetar y esperar los tiempos adecuados para contárselo a los niños. Y bueno, lamentablemente al ser figuras públicas, nada. Se hacían públicas antes. Con el tema este que se empezaron a dar nombres, que se habla de terceros en Discord y demás, ¿cómo la sentís a ella? Nada, obviamente que mal, como cualquiera podría estar. Pero bueno, nada, son cosas a las que ellos están acostumbrados por la exposición que tienen. Y bueno, las tratan de manejar lo mejor posible. ¿Son inventos? ¿No hubo terceros en Discord? No, imagínate que yo me ponga a hablar de esas cosas. No tiene nada que ver. Me parece que lo único que en este momento a mí me importa es que ellos dos estén bien, que puedan mantener la armonía familiar, porque por más que uno se separe, la familia va a ser para toda la vida, y que mis tres sobrinas estén bien. Es todo lo que me importa y es todo lo que voy a hablar porque no tengo nada más para decir. Bueno, muy bien, es lógico. Bueno, el final de todo esto ya sabemos, ¿no? Cada uno va a seguir su historia y Cubero, menos que cante un gallo. Qué frase antigua, por Dios. ¿Qué va a conseguir compañía? Pero va a tener, pero sabés que un harén, y va a comenzar otra historia, va a tener un hijo y va a ser varón. Porque viste que es hija. No, olvidate que van a ir a la concentración donde entren y todo eso, pero a cantidades de mujeres esperarlo. Pero a ver, que candidatas no le van a faltar, eso seguro, porque él es divino. Ahora, si él sigue enamorado, y bueno, le va a costar un poquito poder cambiar el chip y bueno, te esté enamorado. Yo creo que él no sigue enamorado. Creo que este proceso hoy se delata públicamente y esto hace una ruptura pública. Cuidado con lo que decís, porque vos siempre latas a casa, Nicolás. No, no, al contrario, me encanta. No se puede hacer psicología con los sentimientos de los demás. No, no, al contrario, yo creo que Nicol y Cubero hace mucho tiempo que están mal, que hoy decidieron blanquearlo por una cuestión de que saltó información que alguien tiró para que se supiera. Sí, pero tiraron cosas que, a ver, con gente que ni conocía. O sea, que se ha dedicado a la hora de tirar, ¿no? Cubero, yo como mujer digo, qué lindo lo que dijo este tipo, cómo habló de una mujer, respetuosa, los huesitos están para saborear. Yo lo que le quiero decir a Guidone, Susana, es que de todo lo que se ha hablado, Guidone, del político y de Cosentino no ha habido una foto. Así que, viste, tenés cuidado. No, yo la banco igual, ¿eh? No, porque como la habló de ella, no aparece. Después lo echamos. Bueno, muy bien. Esperé que me olvidé algo. Ah, no, ya está. Terminamos el tema, claro, terminamos el tema a Nicol, que es amargo, es triste, porque por más que ella haya decidido separarse, no la debe estar pasando nada bien. Y...